Pues bueno, estoy aquí en el segundo episodio de mi serie esta de Clash of Clans, a ver, vale, ahí está, y bueno, he hecho bastantes mejoras, he puesto ya, o sea, le he dado ya forma a la aldea, he mejorado algunas minas, el ayuntamiento lo estoy mejorando al 4, como veis me he gastado todas las gemas, es que las tenía ahí, no podía, me he puesto el mortero, las bombitas, y no más, o sea, me he mejorado un poquito los campamentos, ay mierda, tendría que tener a las tropas hechas ya, pero bueno, bueno aquí creo que eran 16, arqueritas, o sea que hay 14, vale, sí, y aquí más arqueritas, creo que no lo va a dar, no, pero bueno, a lo mejor, creo que me da, a ver, esto que es, vale, los ataques que me han hecho, o sea, en estos niveles siempre te van a ganar, pero aquí mira, me han hecho un 32% porque me han roto el ayuntamiento que lo tengo fuera, porque mira, solo me he quitado una copa, así que por copas, no, aquí porque me han atacado con gigantes, este lo he ganado, después este 72%, 100%, 100%, 0% y 28%, así que para mí está bastante bien, porque mira, no tengo ni hasta los muros completos, así que cuando pueda voy a intentar atacar, a ver, vale, vale, a ver si se me carga ya esto, a ver, no se pueden acelerar aquí, que raro, como veis todavía tengo las arqueritas, así que bueno, voy a hacer un corto aquí, que me he dado cuenta de que no tenía las tropas y ahora vuelvo, vale, pues ya estoy, y bueno, voy a atacar ya, aunque tenga el escudito que me acaban de atacar, pero bueno, a ver, no, venga, venga, esto le podría atacar, pero no me convence, lo podría conseguir dinero fácil, pero yo ahora quiero como 5.000 o algo así, ya sabéis, y no tienen ni uno, muchas gracias, tío, o sea, te quiero, voy a lanzar casi todas para lograr un poquito de tiempo, lo malo van a ser esto, este, bueno, no, si ataco, no, no va a ser ningún problema, porque mira, un hay unos bárbaros, distraigo, ataco con esto, ya lo tengo hecho, creo, creo, no, me cago un todo, vaya está, ya se lo carga, voy a poner por aquí más arqueras para que vaya más rápido, creo que me voy a cargar estas cosas, me están fastidiando bastante, la trampa de soltón no se ha cargado a nadie, se no se ha cargado, no ha saltado a nadie, vale, eso por ahí, perfecto, creo que me ha salido bastante bien el ataque, o sea, y también es que era súper fácil el ataque, pero bueno, es lo que hay, así que me voy a hinchar a tope, si tuviese los almacenes un poquito, un poquito más, más altos, me pudiese haber ya, me pudiese haber puesto ya el castigo del clan, me pudiese haber hecho ya, pero bueno, ahí está, como sube el oro, ahí, ahí, vamos, muy bien, ahora es fundamental, entonces a ver cuando hablo, que es mi suerte, ahí está, he dado también cuenta que el ayuntamiento tiene bastante dinero para esto, para estas ligas, y estos niveles, tiene bastante dinero, ahí está, a lo mejor me voy a hacer un 100%, tengo aquí por defensas al 1, con tropas por aquí, a ver si se cargan de este campamento, sería muy bien, vale, perfecto, pero ya van del tirado a por las defensas, las arqueras, vale, 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 esto es de la 100%, están todas las arqueras a por eso, y todos los bárbaros a por la otra defensa, se va a cagar la arquera, no sabe lo que le viene, ahí está, y en nada, me lo cargo, tiene por aquí más, así que, perfecto, un 100% así, con dinero gratis, vale, tengo aquí por la play, con el advanced warfare, que ya subiré vídeos, lo siento por no subir tantos vídeos de cada duty, la anterior semana he tenido algunos problemas, y todo eso, a ver, pues ahora me voy a poner, 25 arqueras, 25 bárbaros, vale, perfecto, me voy a poner a mejorar, que me mejoro, esto no puedo, tampoco puedo por dinero, así que vale, lo primero, tiendas, defensas, muros, esto por aquí, es toda la mierda, y es toda la mierda, esto también, tengo las minas ya bastante bien, al nivel 3, casi todas, estas creo que están al nivel 2, 3, 2, y 2, vale, pero para estos niveles está bastante bien, porque dan bastante, para los almacenajes que tienes para tus almacenes, vale, ya lo tengo, ahora, LOL, se me ha cambiado el mortero, se me ha cambiado el mortero, sí, no sé cómo, pero bueno, a ver esto así, y ahora, esto así, esto así, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, esto así, ah, mira, me sobran, voy a hacer, esto, esto, vale, y este que me sobra, lo voy a poner, a ver si puedo, no, por uno seguro, claro, como no, como no, y esto, esto ahí, me va a quedar un poco más, no, o sea, no creo que me quede mal, la mierda, esto es un murito, ya está, para que quede bien, y ya, por fin tengo mi aldea ahí, completita, que a lo mejor, no, 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 voy a pensar que, a este, este cuartel lo tengo dentro, para el castillo del clan, es verdad, es verdad, no me acordaba, ajá, pues en vez de un cuartel voy a meter, a lo mejor una mina, o, voy a hacer lo siguiente, os voy, esto puede, hacer bastante daño, en mi aldea, como lo consiga, o sea, como me de, los muros, esto puede hacer bastante daño, un momento, este muro, esto, aquí, perfecto, esto aquí, creo que no me va a dar, a ver, la suerte, yo tengo poca, ah, mierda, a ver, no va por aquí, ahora los pongo bien tranquilos, creo que está, what the fuck, ¿por qué tenía yo esto así? me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta, Dios mío, había hecho mal la idea, chaval, a ver, sería, ah, no, esto va aquí, vale, 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 o sea, tenía más leche a mi aldea, eh, ojo, no me había dado ni cuenta, perfecto, esto sería, va por aquí, esto justo, aquí, fuck, no, ah, vale, 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 ya sé lo que ha pasado, ya sé lo que ha pasado, esto está echado uno más para allá, claro, esto tendría que estar aquí, y esto tendría que estar, ahí, perfecto, vale, 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 controlando, entonces, esto tendría que estar aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, mientras se me están haciendo las tropas, así que bien, esto aquí, esto fuerte me está molestando, vale un momento, estoy mirando un poquito a la play, pues creo que no me va a dar, o si, no, yo creo que no, yo creo que no, 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 yo creo que no, bueno, lo voy a dejar, así, un poquito, confirmamos que la he cagado, confirmamos, eh, vale, he hecho, o sea, lo único que he hecho es, sacar de dentro un, un, un esto, un edificio, que por mi, parte así una, maldita cagada, vale, y ahora vuelvo, bueno, pues ya estoy aquí, ya que si tengo, unas tropas hechas, y mientras me voy a gastar un poquito el oro, con los muros, perfecto, perfecto, vale, me he quedado con 3.000, perfecto, pues bueno, mi aldea ya va mejorando un poquitín, porque ya tengo práctica, tengo 4 aldeas en total, a ver, vale, este me lo tengo que mejorar, pero bueno, eso ya normalmente, es que tengo está el 5 y está el 1, así que bueno, a ver si va esto ya un poquito más rápido, me lo voy a gemear, y me lo voy a gemear, voy a poner bárbaros, y arqueras, y ahora voy a ir, básicamente a por oro, tengo un constructor, que todavía no lo voy a utilizar, necesito también el laboratorio, para las tropas, pero todavía yo creo que es muy pronto, el 425.000 de alisir, voy a ver, algo rico, en plan, diami, algo así, no, a este no lo voy a poder, me voy a poner muy complicado, no, no, vale, a ver, no, 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 no me sale nada, tío, no, no, tampoco, dios mío, vaya el día que me están saliendo, tampoco, joder, de verdad, pero hay mierda de botín, tío, me paso de 6.000, 4.000, 4.000, 3.000, 12.000, no sé si atacarle, a ver, pues tienen las minas, creo que el mortero llega, ya ves que si llega, pues bueno, voy a distraer al mortero con esa mierda, pero aquí voy a atacar a esto, voy a apuntar a barbaritos por ahí, voy a apuntar por ahí, vale, dos por ahí, dos por ahí, a por la mina, voy a apuntar a barbaritos, arqueras, y esto va a ser lo complicado, aquí es donde voy a utilizar toda la vacía, toda la vacía no llega, vale, perfecto, a ver si me puedo cargar también ese cañón, que me vendría muy bien, vamos a arquerar, vamos, movemos, no van a poder, menos mal, que grande eres, arquera, tío, va a todo sitio y menos donde quiero, pregunto, vale, vale, va con los bárbaros, perfecto, perfecto, vale, vamos a ir sirviendo de tanque, me está fastidiando, es que solo está disparando dos arqueras, tío, la mina, y encima se cargan a las que, muy bien, vaya fail de ataque, vaya fail de ataque, chaval, y con estas tropas de mierda, pero bueno, a lo mejor me quitan cinco trofeos, que es una mierda, y ahora no, no intento ir a por trofeos, así que, hacer ahora un cortecito, y vuelvo a que con las tropas listas, bueno, vale, y ya estoy aquí, ya casi están, mis tropas, me queda solo esta arquera, son cinco segunditos más, y bueno, me he puesto ahora ya 30 duendes, 15 bárbaros, y 15 arqueras, para ver si, a ver que ataque sale, porque los duendes, si no lo sabéis, creo que, hacen por dos de daño, en, en, el botín, en el dinero, en el elixir, así que eso me viene bastante bien, para que lo rompan rápido, a ver, necesito la defensa aérea, así que me tiene que salir por lo menos, en, 16 mil, 16 mil mínimo, a ver, y eso va a estar bastante complicado, vale, pues la táctica va a ser esta, vale, 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 y bueno, esto es donde sí, yo voy a romper esta muralla, mientras el mortero se distrae con esos bárbaros, perfecto, hay que correr, vamos, mira ahí, perfecto, 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 todavía, siguen ahí, así que, voy a intentar ir lo más rápido posible, esta mina, estas dos minas me van a fastidiar bastante, venga, huir, huir del mortero, vale, 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 ha ido, vale, vale, creo que está yendo por las arqueras, creo que ya no han llegado los duendes, no, vale, vale, perfecto, perfecto, a ver si los duendes pueden llegar hasta esta mina, vale, ya puedo, ya puedo, la defensa aérea, creo que eran 22 mil 500, vale, perfecto, yo en este episodio nunca quería la defensa aérea, pues sí que venga, ya está, encima gano, gano, me llevo aquí 8 trofeos, y, me quito esto, lo voy a cambiar por, no sé por qué, ahora, un momentito esto, vale, defensa aérea, pam, perfecto, y, creo que voy a seguir con ese ataque, 30, 15, 10, y 5, ya después que pongo, y bueno, espero que os haya gustado este segundo episodio, espero que os haya gustado, dadle a like, y suscribiros por más Clash of Clans, a ver si me puedo mejorar algo más con el Ixil, no, veo que no, así que, a ver, no voy a poner aquí otra minita, ¿por qué no? ah no, no puedo, entonces, bueno, adiós, espero que os haya gustado, y hasta la próxima, voy a poner esto aquí, y venga, ya sí que sí, a ver si me despido, me despido ya de una vez, adiós, no, y, y, y. Gracias.